para los minos nosotros armando y para que nosotros nosotros, nosotros estamos en el toro, porque que les importa? es que palomino a palomino le digo y un solo traje este y le echamos el carro y así vayan trayendo voy a acérquela un poquito más aquí, y los caballos no los vamos a llevar? a la mierda no? no, no es más que a palomino la vaca que estaba amarrada ahí se juega se juega, mira pues se soltó y es paja? no, es verdad palomino palomino es que el toro, el palomino pues si vacas que vamos a ir echando vacas que vamos a ir echando para que estuviera en el camión vamos a subir el techo y papaya estas van a andar varios pues si, esta bola va a estar vamos, vamos como tres allá en el doble camino no, si esta bola va a estar si, ahí se van a quedar no se que a camballos si caliquien tiene su olor, mejor tenemos el olor vos crees que los caballos vos crees que los caballos lo sienten olorosos a nosotros? si esta gente si quiere si hasta vomitan cuando la miran a uno ah es que tiene razón allá hay como 50 solo que quede uno cuidando de arriba y uno abajo si como 30 quien es de Armando no es mal creado palomino ah el que esta amarrando ah el que viene ahí ah ya viene riendo aqui porque sabe que lo estamos molestando no no si nosotros vamos a hacer una vez si no si 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 les comés si esa es mas es mas ese es mas palomino 수가 pero esta es la animal porrones cuidado la porra quieta el animal si hombre vaya David hacia abajo que tal? mucho gusto mi amigo gusto en conocelos como se llama el? el? pues el mero mero ahi esta eso me costo no me acordaba y yo se que me estan grabando pues si aqui iban a salir a la youtube ya esta le pusieron nombre al mando de la capulqueño le dicen no a estos poos rápido le ponen nombre ah esta esta grabando para que no digas que no esta grabando yo no llamo a una manadita a aquella porque lo vive por polico David jajaja no hombre ya se le han traido uno el diablo es de respeto ya lo comiste y va y va y va y va si 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 no no si esta viendo Pégale un moriscón en la cola para que agarre un brinco y pegue. Bien, fíjelo, algo de los pujos rebeldes, jababosa. Este es mi mancita, pero no quería entrepar. Ya no le dio nombre que le cuadró. ¡Ey! 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 ¡Papé! ¡No, hombre! ¿Qué es? Palomino, a Palomino que quería ver las hipotejas. ¡Ey! 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 ¿Y este es hijo suyo, don Armando? No, a todos mis amigos. A todos mis amigos. ¡Ah! ¿Qué es para la soda le vamos a dar, bro? ¡Eso! ¡Pues sí! ¡Un vaso entre ellos, un vaso de agua! ¡Eso es! ¡Así es bueno, bro! ¡Jajaja! 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 ¡Ya le hiciste reír ya a este, bro! ¿Lo que es del norte ha venido también? Quizás. Si algo así, de ver. ¿Es un chingado? ¡Ah! ¡Carcajada de volante, bro! Pues sí, como no la cualquiera le haga carcajada, bro! ¿Ah? ¿De cuánto animal grande? ¡Jajaja! Nosotros le hemos puesto 10, pero de aquí hasta allá no pueden llevar. Sí, está muy largo, está muy largo. ¿Ustedes? ¿Cuántos traen ahí? ¡Siete son! ¡Siete! ¡Vaya démosle, metámoslas! ¿Ya se llevan bien? ¡Sí, bro! ¿Ya me van a vender algo a ustedes? ¡Sí! ¿La vendió? Sí, la vendí toda. ¡Pobre sí! ¿Y los chingos también? ¡Ah! No, ahí los tengo. A mí también voy a ir a ver si no hay problema con la troca que tengo. Una silo larga. Ajá. Ahí los voy a echar creo que a uno por uno me voy a ir llevando. Pues sí. Porque todavía no me voy. Me van a tener unas dos semanas para irme todavía. Ajá. ¿Y quién es que vas a ir a vivir allá? Pues yo mismo. Ah, ¿ya no vas a ir para el norte ya? No, ya no. Ya se aburrido está ahí. Es que no te lo venimos a ir vosotros nosotros. Ah, pues es que sí. ¡Ah va! ¡Ah va! Que le viste de estilo... ¡De veras que le viste de estilo gringo a éste! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! Este ha sido soldado en Estados Unidos. ¡Sí! Ahí está el problema. ¡Ah, no! Es de los meros, de los rojos. ¡Ah, no hombre! ¡Guerrillero! ¡Puro guerrillo! También me gusta así para los militares. ¡Mira pues! Es que sí se le ve el estilo. Es un vidal como se puede decir. ¡Ja, ja, ja, ja! Si usted estaba en el cuartel quizás. Ya ve que me iba a reír con estos hombres. ¡Ja, ja, ja! Tenía un saludado estero. No me dice más. Pues sí. Cuesta perseverar a la parte de la gente. ¡Ah, sí! No, no. No, pero fíjese que... Fíjese que... Fíjese que una hermana es liberada, pero... Pero... Yo sé que no es fácil. No, fíjese. No, fíjese. ¿Es cristiano también, don Armando? Pues gracias a Dios decimos que sí. ¡Acapulqueño! ¡Ja, ja, ja, ja! Y aquel es el... ¿Quién de vos? ¿Quién? ¿Quién? No, fíjese. ¡Ah, sí! ¡No militar, pues! Mira cómo mata las botas, pues! ¿Y quién es el que me llamó, pues? El señor Cheller, el que me llamó, mi hendio? ¡Sí! ¡Ay, que le veo estilo yo! ¡No! ¡No! ¡Oye, vea! ¿Para que sí? Algo de pareja al flaco. ¿Cuál flaco? Al de Cosa Brava, pues. El que es el que es el de caballo. ¡Ja, ja, ja! ¿Pero usted le puede dar caballo a él? No, no, no es normal. No, pero puede ser que pueda. ¡Pues sí! ¡Preguntale o vas a ver! Solo una, dicho, con las tres, ¿no? Una primera, ahí para usted. ¡Vamos! Está bravo, está bravo la manza a caballo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, sí, sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, sí, sí! ¡Oh, aquel juega el dedo! ¡Sí, aquel! El nombre del formo. ¡Ah! El nombre del formo. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah, sí! ¡Ahí está! En el colepato. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Saludos a todos de la Unión! ¡Saludos a todos de la Unión! ¡Saludos de la zona de la Omega! ¡Aja, de la Omega! ¡Sí! ¡Saludos ahí! ¡No! ¡El trombio retiró de la Laguna! ¡No, pero no lo trajimos! ¡No lo trajimos! ¡Mire! ¡Sí! ¡Sí! ¡Está cerca de la Laguna! ¡Ahí está cerca de la Laguna! ¡Ahí te pasaron el puente! ¡Ahí está el desvío ahí para la Laguna! ¡Ah! ¡Ahí está el parque! ¡Ahí está el parque! ¡Está cerca! ¡Ahí está bonito ahí! ¡Está bonito el parque que le han hecho! ¿Quiere decir que ustedes se aburrieron de vivir aquí? ¡Más bien dicho! ¡No sé! ¡Cómo! Ya uno está viejo para andar en los cerros no está fácil ¡Sí! Y solo yo me toca andar para arriba ¿A dónde es que compró ahí? ¿Por el maguey? ¿Por el maguey? Una cajita ahí estamos haciendo una cajita que se termina ¡Aja! Antes de llegar a la cancha ¡Aja! Ve que hay una cancha en acá del final ¡Sí! Las cajitas que están... Una que habían hecho al final una chiquitita Que habían hecho como de láminas o prefabricadas ¡Eleva! ¡Eleva! ¡No! Es que a estas le gusta trotar ¡Pues sí! La que estaba así que comenzaron como hacían la prefabricada ¡Ay! Es que estos bichos son relajos Vienen amarrados dos y entre los tres echan una ¡Pues sí! Es que así es No que todos tienen una en las manos y ni una ni otra ¡Venga! ¡No! Entonces... No para esta de las puyas No para esta de las puyas ¡Ajú! Por acá No para esta de las puyas Es que las puyas no se aburran No se aburran No se aburran Aja Es que hay ronado Los desmayes se desmayan Sí Ya me imagino de que el chico ¡No! Es que la manzuela de caballos ¿Usted nunca ha manzado caballos? ¿Dónde la puya? ¿Usted no imagina que puede manzar caballos, don Nahum? ¿Este ha sido? ¡Vaya, viste! ¡No te estoy diciendo! ¡Qué son los estilos de la villa yo! ¡También! ¡Va! ¡No te estoy diciendo! ¿Te dije que amo con cosillas? ¡Dale el que ríe! ¡Ey! ¡El hombre de la puya! ¡Viva! 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 ¡Esto le va a ver el lado! ¡Ahí está! ¡Ya después vamos a soltar que se vayan sueltas! ¡Vaya, tiene tres palas aquí! ¡Vaya! 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 ¡Armando es alcapulqueño! ¡Pero el hombre de la puya! ¡Ahí está! ¡A este lado ponelo! ¡A este lado la hubiera puesto! ¡Qué barbaridad! va a este lado? uno a uno a otro lado dale a ese lado chicos dale a ese lado chicos dale a ese lado no primo es que el lado es todo perro de hecho una vuelta en el pilarillo tienes fuerza en las japanovillas chicos tranquilo tranquilo chicos jajaja jaja ha creado aquella es divertido ahora dime me imagino que no va a quedar bien aquella lo ha divertido no, aquella lo ha divertido no jajaja vamos a ir esto es lo que está hablando chicos para salir de viento aparte del viaje jajaja no es lo que está divertido estoy divertido, estoy trabajando ¿Cómo? Oscar ¿Y no está suscrito usted el canal? Es que ya lo he visto pero no estoy suscrito todavía No, mami, ¿qué está pasando ahí? Me extrañé ya Don Oscar Sí, pero ya, sí, sí Voy a excluirme para allí para que estemos ahí, vea con Armando voy a suscribirme Ah, eso es, eso es ¿Ah? ¿Y el hombre manzacaballo no está suscrito todavía? No, ese no No, vamos a suscribirme Es que la mesa acaba de llevar algo real Algo real, algo soberbio Ajá, el hombre de la puya 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 Muy atrás lo pusieron, hombre Ya no le van a caber Hombre, de poner hasta adelante El problema es que faltan varios todavía para montar Pero fíjate que ya tienen aquella allá No, es que aquella era de este lado Vaya, jala chico Vaya, jala chico Vemos en el próximo video En el próximo video, muchachos ¿Os ha gustado? Faltan, faltan que montar todo esto ahí